Las maracas de Tonkiri y Sheiyaki. Hace mucho tiempo, los hombres, los animales y las plantas estaban muy tristes. Bailaban y cantaban, pero la lluvia no caía del cielo. El calor en la selva era muy fuerte, tenían sed. Tonkiri, el picaflor, muy preocupado porque la lluvia no caía para refrescar la tierra, fue volando donde Sheiyaki, la palmera más alta de la selva, para pedirle ayuda. ¡Gran Sheiyaki! La selva se está secando. La lluvia no quiere caer del cielo. ¡Los animales tienen sed! ¡Ayúdanos! ¿Ayudar? ¿Agua? He tomado suficiente agua y no me preocupa que la lluvia no caiga. ¡Gran Sheiyaki! ¡Desde lo alto de tus hojas no puedes ver que mi pueblo chipivo con Ivo tiene mucha sed! Dijo llorando. ¡Tú eres la planta más sabia! ¡Ayúdanos, por favor! Y el pobre Tonkiri se desmayó por el cansancio de volar tan alto. La gran Sheiyaki lo cargó entre sus hojas y lo abrazó tiernamente. Le dio un poco de agua que tenía guardada. Cuando Tonkiri despertó, la gran Sheiyaki le dijo, ¡El cielo está triste! ¡Quieres sonidos más alegres para moverse con las nubes y el viento! ¡Dile al pueblo que haga nuevos sonidos! Tonkiri voló rápidamente y contó a todos que el cielo quería nuevos sonidos. Entonces, todos se reunieron para decidir qué nuevo instrumento podrían hacer. ¡Shinki, shinki! ¡Maíz! ¡Maíz te podemos dar! Dijo una planta. ¡Gijuy, guijuy! ¡Madera! ¡Madera podemos regalar! Dijo un árbol. Con la madera y el maíz seco, las personas en el pueblo empezaron a elaborar un nuevo instrumento. Con creatividad hicieron las maracas. Las niñas y los niños les hicieron hermosos dibujos para adornarlas. Cuando terminaron, hombres y animales comenzaron a bailar una cumbia tocando las maracas, que tenían dibujos de Tonkiri, el colibrí, y de Sheiyaki, la palmera. ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui. Al cielo le gustó la música y empezaron a bailar con el viento y las nubes, y la lluvia empezó a caer, bañando las plantas y llenando de agua los ríos. Por eso, el pueblo Shipibo Conibo sigue haciendo maracas con las imágenes de Tonkiri y Sheyaki, para agradecerles por ayudarlos a traer la lluvia. Maracas más alegres sonarán. Mi Amazonía es tan inmensa, con ricos frutos, muy natural, con gente alegre, buena y sincera, y animales que jugando siempre están. Hoy le canto a mi Amazonía, tocando las maracas al compás. Ven, canta conmigo esta linda cumbia, con maracas más alegres sonarán. Muevo mis maracas, suenan los tambores, luego la guitarra y lo demás. Voy llevando el ritmo, tocando mis maracas, que tienen un sonido sin igual. Suena la maraca. Ven, canta conmigo esta linda cumbia, con maracas más alegres sonarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!